La soberana del carnaval de 2019, electa por este selecto, jurado. Esta señorita se postuló con el número 2, Caterin Abuseira, reina del reino de 2019, una noche con la luz de carnaval, una noche mágica, una noche con la luz de carnaval, se presenta la postulante número 2, Caterin Abuseira, como reina de carnaval de Soriano. ¡Fuerte, fuerte, fuerte Soriano, el aplauso! Caterin Abuseira, reina del carnaval de Soriano. A ver, poneme la luz de público que quiero verlo. ¡Eso! ¡No les sigo andando los cuantos aplausos! ¡Ven ahí! ¡A ver los niños que están en el escenario! ¡Los niños que están en el escenario! ¡Los niños! ¡A ver esos... ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! Gracias por ver el video.